¿Y por qué hace mucho no hago videos de peinados? ¿Y por qué se me dio un poco la gana? Les traigo aquí un peinadito de esos facilitos que a mí me han sacado de mil y un apuros y si les interesa saber cómo se hace, pues sigan viendo este video. Hola, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo están? Yo soy Aldonza. Y el video del día de hoy es un video más de peinados. Y miren, para estas alturas, si ustedes ya llevan más de un año en este canal, ya sabrán que a Miguel, mi esposo, le encanta bulearme. O sea... Y este peinado que ustedes ya vieron en la portada del video, pues él dice que es mi peinado de Sayayin. Que a mí me parece de lo más cool, de lo más fashion, así como de la última moda. Y es de esos peinados que se los harían a una niña de 4 años, pero que si te lo haces tú, que tienes mucho más de 30, te ves así como súper cool, pero fashion, pero vanguardista. O sea, a mí me parece que este es de esos peinados que muchas dirían, ay, no, yo no me lo voy a hacer porque no me siento yo, me veo rara. O sea, háganselo, por favor, no se lo toquen, déjenselo todo el día. Se van a sentir raras, sí, pero van a ver la cantidad de piropos que reciben. Y además, otra cosa que me gusta de este peinado es que lo puedes usar para ir al súper o para irte a una boda, o sea, de verdad a una boda, y nada más depende de qué tanto lo aprietes, lo aguades, le... O sea, ahí les va el peinado Saiyajin en 5 minutos, formal, informal, cool, casual. Lo único que vamos a usar es una liga de estas chiquititas, un par de pasadores, o a lo mejor unos 4, y un peine. Eso es todo. El primer paso es tomar como... Si un cacho, si un cacho. No lo hagan una raya perfecta, no nada. Vamos a tomar el frente y vamos a hacer como una especie de trenza aguada, como Dios nos dé entender, en la parte del centro de la cabeza, ¿ok? Entonces, ya teniendo eso, voy a meter mi dedo por aquí y voy a empezar a hacer una trenza, como yo las conozco, de 3 gajos, pero puedes hacer la que se te dé tu regalada gana. Y voy a ir agarrando pelo para irme recorriendo hacia atrás, o sea, aquí agarro este, por ejemplo. Aquí agarro otro cacho. Aquí voy a agarrar otro cacho. Y asegúrense como de apretarle ahí. Bien. Aquí voy a agarrar otro cacho. Uno más. Y aquí, cuando llegué como un par de dedos atrás del centro de la cabeza, ahí voy a tomar la liga y la voy a poner aquí. Como pueden ver, esto está aguado y esa es la intención. De hecho, si no les quedara aguado, jalen y, o sea, suéltenlo un poquito para que esto tenga un poquito de volumen. Mientras más formal quieren que sea el peinado, o sea, a lo mejor si van a una boda, la trenza, en vez de hacerla tan floja y con 3 gajitos, se puede ir haciendo con gajos más delgaditos y que vaya quedando como más apretada o una trenza más elaborada, como una trenza francesa o algo así. Pero si yo quisiera ese peinado y creo que no lo puedo hacer yo sola, pues iría a pedirlo a un salón de belleza. Pero en vez de que vayas al salón y te hagan el típico peinado de boda así con 80 volumen o un chongo horroroso, ya sabes qué pedir. Que te hagan una trencita apretada y listo. Yo así me parece de lo más cool. Y ahora lo que voy a hacer es con la colita esta de caballo que me sobró de la trenza, voy a hacer un chongo Sayayin. Voy a torcerlo un poquito y nada más lo enredo y voy a usar un par de pasadores para fijarlo y que ahí se quede. A mí, Aldonza, a mí, me gusta así, que se ve despeinado con los pelos salidos. A mí así me gusta. Si quieres que sea más formal, igual y puedes hacerlo como o más gordito o más como con gel o algo que no se despeine. A mí así ya como está, para mí ya quedó el peinado. Así, chuequito, aguadito, chonguito. Yo ya feliz mi día aquí así, a un andro, a donde me lleven. Ahora bien, si lo quieren hacer un poquito más formal, podemos subirlo a un nivel y usar una tenaza o una plancha si lo quieres todo lacio, pero yo como lo tengo así como ahorita medio ni lacio ni nada, me voy a hacer mis chinos, que si nunca han visto mi tutorial de cómo hacer ondas y se las voy a dejar linkeada en la caja de descripción de este video porque es la técnica maravilla. Se los juro, no es porque sea mía, se los juro. Úsenla y van a ver. Y así queda un poquito más formal y mientras más chinos le hagas o más planchado esté o más le dediques, pues más formal. Se va hirviendo, ¿no? Depende de hasta dónde quieras tú. Acuérdense que yo tengo el problema del aura de pelos bebés, que a muchos nos pasa y si eso les sucede, pues yo tengo un truquillo que uso que es con un cepillo de dientes, le pongo spray y... Pero ahorita, como no tengo aquí el cepillo de dientes, me voy a poner un poco de spray y nada más como que con los dedos, pues ahí le peina. Esto es que los rebeldes, pues entiendan. A mí este peinado me encanta. Eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que el peinado Saiyajin les haya encantado. A mí me fascina. Yo los quiero mucho. Ya me voy. Adiós. Lo único que vamos a usar es una... Doncers, no se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como Arroba Aldonza Vélez y en Twitter como Arroba La Vida de Aldonza. Los espero. Besos. Arroba La Vida de Aldonza Vélez Arroba La Vida de Aldonza Vélez ¡Gracias! Gracias.